Muy bien amigos de Pío Deportes, estamos con José Majita Mercedes. Majita, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad y de estar viendo un buen baloncesto esta noche aquí en Mauricio Váez. Majita, te vemos presenciando un partido de los Prados y Mauricio Váez. En sí, ¿qué está chequeando Majita Mercedes acá en el baloncesto superior del distrito? No, prácticamente como estoy libre hoy en Santiago, aproveché que se está jugando aquí de lunes a jueves. En mi día libre tuve la delicadeza de venir, también de ver dos buenos equipos que están muy bien en el torneo. Y aparte de eso, el trabajo de Mervyn López de un lado y también de Víctor Hansen, que son entrenadores que pertenecen al programa de Selecciones Nacionales de la Federación. No hay duda de cuando se habla de baloncesto dominicano, se habla de Majita Mercedes. En el futuro, ¿piensas dirigir nuevamente en la LNB si te ofrecen la oportunidad? O también si te la ofrecen, ¿dirigirías en algún equipo del superior del distrito nacional? Claro, claro. Si tengo el tiempo y el espacio, no va a haber ningún inconveniente. Todo se ha puesto un poquito difícil por la cuestión del programa de Selecciones Nacionales. Este año tenemos tres competencias internacionales, prácticamente son corridas, son en la fecha que prácticamente se va a efectuar la LNB. Si hay alguna oportunidad, hay una brecha y tenemos que trabajar, o sea, lo vamos a hacer. Pero ahora mismo lo más importante es el programa de Selecciones Nacionales. Majita, hablando del seleccionado, ¿verdad?, de los jugadores de categorías menores, ¿qué has podido ver en jugadores como Jonathan Araujo, quien está jugando con los Prados en el día de hoy? Bueno, uno se siente contento porque realmente ha hecho un esfuerzo, la federación ha hecho un gran esfuerzo, el programa ha hecho un gran esfuerzo con estos muchachos que realmente tienen condiciones. Simplemente seguirlo desarrollando, seguirle dando trabajo. En particular pienso que fue un poquito prematuro la entrada a lo que es el baquebol profesional. Debieron, para mí, honestamente, esperar un poco más. Pero ya, ya se decidieron. Hay que seguirlo ayudando, hay que seguirlo orientando. Y hay que tratar de que puedan ser Selecciones Nacionales de mayores. Finalmente, algún mensaje que quiera dejarle a la fanaticada del baloncesto, que se ha dado cita en los juegos de, no solamente del Mauricio Báez, sino en el Palacio de los Deportes, que ha disfrutado de un buen espectáculo como lo es el baloncesto. Bueno, mi hermano, quitarme el sombrero. Porque después de tres años, cuatro años, sin baloncesto, muchos golpes al baloncesto del Distrito Nacional, pienso en el trabajo de la Badina, un gran trabajo de recuperación. Y qué mejor ejemplo que el público darle a este respaldo. Esperamos que los fanáticos se comporten con altura y que piensen que este es el torneo, este es el torneo real del baloncesto dominicano. Maginta, no me puedo ir sin hacerte esta pregunta. ¿Qué significó para ti haber jugado con Víctor Hansen, quien hoy está dirigiendo el conjunto de los Prados? Bueno, no te voy a decir tanto lo que significó. Sino lo cómodo que yo pude jugar. Fue la única vez en mi vida que yo jugué cómodo, cómodo en una cancha. Fue al lado de Víctor Hansen porque él sabía lo que yo iba a hacer y yo sabía lo que él iba a hacer. Cuando él tenía la bola en la mano, nosotros sabíamos lo que íbamos a hacer y dónde nos íbamos a colocar y era una cosa como de telepatía. Que cuando él comenzaba con la pelota del contraataque, ya yo sabía dónde podemos colocar al mismo tiempo, a lo contrario. O sea, es la parte más cómoda que yo he tenido en mi vida para poder jugar baloncesto, fue con Víctor Hansen. Maginta, muchas gracias por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias. 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 Gracias.